Sí, pues es la primera vez que lo hacemos, pues gracias a Dios todo salió bien, pues se nos va a venir la lluvia, pero son bendiciones de Dios. Y contento, contento porque aquí se va dando la pena, principalmente para las mujeres que pueden parar a practicar este deporte, mucho menos, es más por la salud. Entonces le damos gracias a Dios por que nos bendice y seguir adelante poco a poco. ¿Viendes con otros eventos? Primeramente Dios, pues estamos pensando en un buen evento, un poquito más, ya más grande que este, para el 10 de septiembre, el Día del Deporte. ¿Cuánta surge la idea, Gustavo, de practicar un deporte que no es común en la chica? Ah, mira, lo que pasa es que uno pasa por enfermedades y cuando uno empieza a dar ejercicio y empieza a sentirse mejor, va bajando de peso, entonces ya por la enfermedad ya lo vas convirtiendo en un hábito. ¿Se llenó la expectativa ahorita? Estuvo bonito, estuvo bonito, la gente respondió, nos asistieron, vinieron a apoyar a los familiares, amigos y gracias a Dios salimos bien. ¿En cuántas categorías hubo participación? Hubo tres categorías. ¿Cuántos participantes? No tengo el total de los participantes, pero sí, pero un número como unos 15 para arriba. ¿Cómo dijo el compañero, se va a seguir practicando? Sí, primeramente yo sí, y con el apoyo de toda la gente, las personas que nos patrocinaron y primero digo para la siguiente, vamos a buscar más patrocinadores para que sean más grandes.